Quiero trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata, mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado. O sea, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo llevan diciéndonos lo del cambio climático? ¿Cuántas normas hemos metido por el cambio climático? ¿Cuántas limitaciones de circulación a los coches? ¿Cuántos cortes ahora se puede, ahora no se puede? Y ahora viene y nos dice el cambio climático mata. O sea, yo simplemente les doy dos datos, ¿vale? El 55% de los incendios están provocados por ser humano. En España, estamos hablando en España, datos totalmente actualizados, 55% son totalmente intencionales. Ha ido una persona, un pirómano y lo ha quemado con toda la intención, ¿vale? Si nos vamos a negligencias humanas, nos vamos hasta el 96%. Evidentemente, si el campo está más seco, pues lógicamente arderá más. Y si el campo está descuidado, muchísimo más. Y si a los agricultores, ganaderos, a la gente que vive en el entorno rural, no se le permite cuidar el campo, todavía más. El coche mata, el coche mata. Porque si sacamos las estadísticas de toda la gente que muere en accidentes de coches, ¿qué tenemos que hacer? Prohibir los coches. Lo que mata es no tomar determinadas medidas que tienes que tomar y tomar las contrarias simplemente porque eres un sectario de tomo y lomo. Eso sí que mata. ¿Qué nos pasó durante el COVID? ¿Qué nos ocurrió? Porque en España murió mucha más gente que en todo el resto, en proporción, en cabeza. Solamente superados por San Marino, toma ya. Es decir, de los países comparables, de los países homologables, España en cabeza. ¿Por qué? El COVID mata. Oh, gran disculpa. Maravilloso, señor presidente. Muchas gracias por aclararnos. El COVID mata. ¿Por qué mató muchísimo más en España? Porque las mascarillas llegaron más tarde. ¿Por qué no nos sumamos antes del comienzo? Porque había que negarlo para que se pudiese celebrar el 8M lleno de feministas ultras, diciendo que es que los hombres tenemos la culpa de todo. A lo mejor también tenemos la culpa del COVID, vaya a saber con las versiones que baraja esta gente. Y no nos sumamos a las compras comunitarias porque había que negar que estaba el COVID. ¿Quién lo negaba? Ah, eran ellos. Los negacionistas eran ellos. Los que luego llegaron tarde a todo eran ellos. Los que hicieron unas compras sin sentido eran ellos. Entonces, ¿qué es lo que mataba? ¿Mataba el COVID? Sí, claro, hasta ahí llegamos todos. ¿Pero qué es lo que mató? Una gestión nefasta. ¿Qué es lo que está matando en estos momentos? Una gestión nefasta. Ya sabemos perfectamente que hace dos siglos había mil millones de personas y en estos momentos hay 8.000 millones de personas en el planeta. Y encima, gracias al capitalismo, le fastidia lo que le fastidia al socialismo y al comunismo, resulta que muchísima de esa gente ha desarrollado, ha incrementado su nivel, su poder adquisitivo. Tienen coches, tienen electricidad, tienen bombillas. Pues claro, hay más centrales, pues claro. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Volver a la jungla? Tenemos que prescindir de todo eso, del desarrollo. El nivel de pobreza absoluta ha bajado en dos siglos del 87 al 17%, haciendo lo contrario a lo que dice el comunismo y el socialismo. Tenemos que prescindir de todo eso. Porque es que ahora tiene prioridad el avance de la masa forestal. ¿Saben cuánto ha avanzado desde los años 90 la masa forestal sin control? El 34%. Ha ocupado cortafuegos. Ha crecido la propia masa forestal, ha crecido en altura, ha crecido en densidad, las llamas son mucho más altas. ¿Qué se ha hecho durante ese tiempo? Hablarnos del cambio climático. Maravilloso. ¿Y para qué ha servido? Y mientras el dinero con el que se riega todos esos chiringuitos, ¿dónde va? Porque si el campo no se está cuidando y sí que se está dedicando, pero vamos, auténticas toneladas de dinero a ello, ¿dónde acaba el dinero? Ah, que esto es como lo del feminismo ultra. Que todos los años 500 millones de euros para el ministerio Irene Montero y mientras que es lo que ocurre, que se disparan las violaciones un 34%. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Aplaudir con las orejas? ¿Palmas con las orejas es lo que tenemos que hacer? Miren, ya está bien de decirnos que si el cambio climático mata, que si los hombres matan, que si... Lo que mata y lo que destroza es utilizar el dinero que nos roban en impuestos para tirarlo por el vertedero, por el sumidero de todos esos chiringuitos que no hacen absolutamente nada forrándose a nuestra costa. Eso sí que mata, pero mata por todos los lados. A ver si empezamos a hablar con un poquito de propiedad y a ver si empezamos a preocuparnos de aquello que mata a la gente, efectivamente. Y a la gente del campo hay que dejarla trabajar en el campo. Y hay que dejarles recoger las piñas, hasta las piñas te controlan. La recogida de ramas, el retirar un tronco que se ha caído te lo controlan y no te lo dejan hacer. Y hay que cuidar los cortafuegos. Y hay que dejarle a la gente del campo que cuide de lo que siempre ha cuidado con una perfección absoluta. Y hay que dejarles que, por supuesto, que saquen a pastar, a ovejas y cabras, etcétera, que hacían su labor. Hasta que han llegado los ecologistas ultra y han dicho, no, es que tiene prioridad el hermano Pino. ¿El hermano Pino? Pues el hermano Pino está montándonos unos incendios de muchísimo cuidado porque ustedes le han quitado el control del campo y el cuidado del campo a la gente del campo. Y se le han dado una colección de chiringuitos. ¿Y la colección de chiringuitos qué hace? Chiringuitear, llevarse el dinero y punto. Solamente les pongo un ejemplo, trasladado al tema del feminismo ultra. 500 millones de euros. ¿Saben para qué daría? Para 15.000 agentes durante todo el año de Policía Nacional. Yo les pregunto a todas las personas, mujeres, que de veras tienen casos de denuncias totalmente reales. ¿Qué prefieren tener? ¿Un ministerio con Irene Montero y la cuchipanda dando vueltas por ahí? ¿De viaje internacional en el Falcon? ¿O prefieren que, si tienen una denuncia, se confirme inmediatamente? Si tienen un caso de acoso, de abuso, etcétera, se confirme inmediatamente y les planten un policía en su portal. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren los chiringuitos? Pues en el campo pasa exactamente lo mismo. Ya está bien de tonterías. Ya está bien de tonterías y decirnos no sé qué mata, no sé qué mata. Mire, utiliza el dinero que le estamos pagando a expuertas. Desde el año 2011 hasta el año 2021 nos roban a todos los españoles 100.000 millones de euros más. ¿Y para qué sirve? Para que salga un presidente y nos diga que los hombres matan, que matamos, que el medio ambiente, que no sé qué, que el cambio climático mata. Enhorabuena. ¿Y piensa usted hacer algo? ¿Piensa devolver el control a quienes saben controlar? ¿A los policías? ¿A la gente del campo? ¿A los que han estado siempre? ¿Piensa dotar a los agentes forestales? ¿O no? Es mucho mejor regar a todos esos grupos políticos plagados de chiringuitos que le mantienen a usted en la Moncloa. Y ya está. Y todos contentos. Y luego salimos y hacemos la declaración de que el cambio climático mata y me he quedado tan ancho. Foto incluida, impresentable de la que ni hablaré. Así estamos. ¡Empezamos! Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Te mata el cambio climático? ¿Te mata el robo fiscal? ¿Qué es lo que te mata? A mí me matan muchas cosas y sobre todo me mata que ya están tardando en pedirme perdón, porque aparte de todo lo que has dicho, yo creo que en algún momento nos tendrán que pedir perdón porque hemos tenido que cerrar el carbón, hemos tenido que abandonar el carbón. Y ahora resulta, vamos, íbamos a abandonar todo eso, porque ahora resulta que ya eso ni mata, ni contamina, ni nada. Ahora ya se puede quemar carbón a diestra y siniestra, la nuclear es verde, de lo cual me alegro, pero es una coña marinera. Entonces, lejos de decir estas tontadas que, como tú muy bien dices, consecuencia primero de un pirómano que ha echado ahí una lumbre, otros, pues gente que no tiene cuidado, y luego está todas las normas que han ido poniendo para impedir que realmente el campo se pueda limpiar y podamos evitar muchos de los incendios que se producen, no sé si todos, porque siempre va a haber un loco, un pirado, un pirómano que haga, que, en fin, que provoque un incendio. Pero con lo del cambio climático, yo de verdad ya me he puesto en modo que me pidan perdón, por todos los rollos que me han metido, sobre todo en el tema de la energía. O sea, ahora vamos a ver si en el año 35 realmente los coches de combustión se tienen que achatarrar, porque eso lo quiero ver yo, con todo lo que está pasando. Porque a ver, Alemania, si con una recesión que va a pasar ahora, como corten ya definitivamente todo el gas, porque el 30% es una broma, o sea, con el 30% no haces nada. A ver qué dicen las fábricas de Alemania de automóviles. Entonces, para el año 35 van a estar preparadas para... Entonces dirán, bueno, ya en el 35 no, vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, yo me tenía que comprar un coche eléctrico y dejarme ahí la vida, y no puedo sacar mi coche y no puedo ir por aquí, ni por allí, ni por allá. Y resulta que ahora sí se puede, porque han pasado otras cosas, lógicamente. Pero además te están diciendo que te cambies a un coche eléctrico, porque te están llevando a que te tengas que cambiar si quieres poder circular por todas las partes de la ciudad de la que has pagado tu impuesto de circulación, que tócate las narices, porque, oiga, es que yo tengo un coche de combustión y no va a poder entrar en esta zona. Vale, pues, oiga, hágame el mapa. Devuélvame mi dinero. Claro, ¿en cuántas zonas no puedo entrar? ¿En dos tercios? Pues entonces mi impuesto de circulación tendrá que valer un tercio, ¿no? Ah, no, eso no. Yo te cobro como si estuvieras por todas partes, pero no puedes circular. Pero, ¿alguien se ha parado a pensar cuánto cuesta un coche con autonomía real para llevar a una familia en coche eléctrico? ¿Y cargarlo? Porque me da que el 85-90% de las familias no lo pueden comprar. Y cargarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Al burro. El burro, que ese sí que es eléctrico. Le pegas una descarga y sale corriendo. Y luego, otra cosa que no han pensado, perdona, sobre el compañero, sobre el coche eléctrico, es cómo vivimos en España. O sea, en España no vivimos mayoritariamente en casas individuales, vivimos en pisos. Y no sé el porcentaje, pero un porcentaje muy, muy alto no tienen garaje. Y los que tienen garaje, a ver cómo se ponen los enchufes. ¿Y cuánto cuesta cargar el coche? ¿Cuánto cuesta el coche? ¿Cuánto cuesta cargarlo? ¿Y dónde lo recargo cuando voy por la carretera? O sea, es que es todo de tracas. ¿Qué te apuestas? Estoy haciendo fiscalía ficción, ¿eh? Pero es que en España, con socialistas y comunistas, es fácil. ¿Qué te apuestas a que antes de que lo solucionen ya se inventan un impuesto al enchufado del coche? Ya, seguro. Apuéstate algo, ¿eh? Apuéstate algo. Se les adelanta el coche volador y le hemos fastidiado. Le pondrán un impuesto al volar, ¿verdad? Pues no te da ni la más mirada agua. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué te parece? Bueno, yo te digo que los asesinos matan, la imprudencia mata, pero lo que más mata es la incompetencia. Yo creo que con eso ya se dice todo. Y respecto al tema que habéis adelantado del coche eléctrico, por daros un poco una primicia, por lo que a mí me consta, deciros que las marcas, digamos, de lujo están claramente ya desechando los modelos más pequeños, digamos, para apostar por modelos eléctricos de alta… Los modelos más pequeños, o sea, los más baratos. Los más baratos, por ejemplo, no sé, por decir algunas, Mercedes, BMW… Sí, en un BMW la serie 100. Las series estas pequeñas van a dejar de fabricarlas, van a fabricar modelos eléctricos de alta autonomía… Y de alto coste. Y de alto coste, o sea, es decir, va a haber vehículos para pudientes. Ah, pues está bien, oye. El coche de combustión se va a dejar a la fábrica en serie de marcas, digamos, probablemente aparezcan aquí. Y luego el coche eléctrico de coste bajo lo va a acaparar el mercado asiático, que va a ser el que los fabrique y los traslade por todo el mundo. Eso es ahora mismo lo que a mí me consta. O sea, que efectos de sector industrial automóvil… España está jodida. Laminados. Muy jodida, porque a no ser que se prorroguen los coches de combustión… Aquí hacemos 10. En España, hombre, se pueden fabricar coches de alta gama, pero las fábricas tendrían que rehacerse enteras y ya veríamos… Si yo lo digo por la hipocresía, si yo lo digo por la hipocresía de que nos han estado vendiendo todo este rollo y ahora resulta que como Putin, mira, le ha dado por hacer una guerra y le hemos puesto unas condiciones y él nos va a poner a nosotros otras, pues a lo mejor resulta que todo ese plan tan bonito que tenían, ahora nos van a tener que decir, ay, pues mira, ahora resulta que ya lo del coche de combustión en el 35 como que no va a poder ser. ¿Sabes cuál es el problema, Carmen? Que los del plan tan bonito se irán a los coches de gama alta eléctricos y tú te irás al de combustión que ya veremos dónde se fabrica. Pero bueno, ya saben dónde nos pueden ver, en Madrid, en Televisión Normal, en Comunidad Valenciana, etc., a través de frecuencia de Televisión Estándar, de TTT. Pero les digo, una fórmula muy sencilla de vernos a través de Internet, 24 horas al día, desde cualquier sitio, y además nos conectan en el momento que quieran y les doy una dirección para hacerlo en Internet a través de www.distritotv.es. Por medio de apps también nos pueden ver, se la descargan y ahí nos ven cuando quieran. Para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store y para los dispositivos iOS, los Apple, los Mac, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí también pueden descargarse la app y lo hacen accediendo al Content App Store de su Smart TV y para los Smart TV o las Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store y ahí se descargan la aplicación. Con dispositivo Fire Tube Stick también se puede hacer compatibles en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar la app y nos ven cuando ustedes quieran a través de terminales móviles, que es muy cómodo. Y déjenme que les hable de Nature House. Bueno, Nature House están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional que necesiten. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen tanto en los objetivos de salud, obviamente los máximos, y para que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o también la pueden solicitar online y les digo dónde, en www.naturehouse.es. Punto es. Bueno, ya les hemos mostrado ese mítico ya, el cambio climático mata, lo dice el presidente, se queda tan ancho, se da media vuelta, se marcha y dice, ala, y ahora señores agricultores, señores del campo, señores ganaderos, se las componen ustedes. Me he inflado a ver este fin de semana vídeos de agricultores, ganaderos, diciendo dónde están el presidente y su comitiva, dónde están los políticos, dónde están, y decían todos, los ecologistas y los animalistas, porque aquí nos estamos liando a recoger cabras, ovejas muertas, y aquí no viene nadie a ayudarnos. Me he inflado a ver vídeos de esos, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir viendo a gente del gobierno, Isabel Rodríguez. El cambio climático mata, y aquí estamos nosotros para saquear los impuestos, nos lo llevamos, no hacemos nada, y decimos que el cambio climático mata, y ya está. Se trata, como les decía, de un verano trágico desde el punto de vista de los incendios, que hace que tengamos que replantearnos la respuesta que damos a los mismos, y en ese sentido merece la pena también recordar el anuncio que el presidente del gobierno realizó esta semana pasada. Se enmarca en la idea de que es necesario actuar, de que es necesario reformular los medios que en estos momentos tenemos a disposición, actualizar los protocolos en ese nuevo marco regulador de la estatal básico para el personal de prevención y extinción de incendios. Y Pedro Sánchez, remarcando sus ideas, yo me llevo el dinero, simplemente para que ustedes lo sepan, el último año nos han recaudado 21.000 millones de euros más. La previsión para este año de robo fiscales de 23.000 millones de euros adicionales, en lo que llevamos ya, más o menos certificados hasta mayo por la propia agencia tributaria, 15.600 millones de euros más extraídos. Si el año pasado nos habían robado 21.000 millones más, los 15.600 es sobre los 21.000, ¿eh? No se crean ustedes que es desde aquí abajo, no, no, todo en escalón. Los robos en escalón, no vaya a ser que nos quede algo en el bolsillo, ¿vale? Digo yo, ¿y qué están haciendo con ese dinero? Porque cada vez que salen es para decirnos que todo va mal. Bueno, cuando nos lo dicen, otras veces nos engañan y descubrimos que va mal. Pero bueno, Pedro Sánchez. Trasladar el compromiso del gobierno de España de estar plenamente volcados en la extinción de todos y cada uno de los incendios que ahora mismo tenemos en nuestro país. Pese a la crisis energética que estamos viviendo derivada del conflicto en Ucrania, no podemos desviarnos de nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Porque todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta. Solo les doy un dato. En La Palma siguen esperando que les lleguen las ayudas. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Aquí vamos de desastre en desastre prometiendo de todo. Y luego, es que es una cosa que es maravillosa, Carmen. No, el tema energético, la crisis energética, por Rusia. El tema de los incendios, el cambio climático. No sé, oiga, váyase. ¿Sabes? Si para lo que nos cuesta este gobierno, que es un potosí, lárguense ya y nos dejan en paz. Porque si todo es Putin, el cambio climático... Oye, digo yo, a lo mejor en el tema energético algo tiene que ver, ¿no? El tema de que este señor la haya pifiado de arriba a abajo, la haya destrozado con los acuerdos y los tratados de amistad que teníamos con Argelia y nos han pegado un recorte de gas de tres pares de narices. A lo mejor algo tiene que ver. Bueno, y luego a mí hay una cosa que me deja atonita. Porque cuando empezaron los incendios a lo bestia, la propia ministra del ramo dijo que el gobierno no tenía nada que hacer, que esto estaba en manos de las comunidades autónomas. Entonces, alguien le debió decir a Sánchez, no, me vete a hacerte una foto o lo que sea y di algo, di... Pero la realidad es que su propia ministra dijo que ellos... Eso no dependía del gobierno. Entonces, ¿a qué viene ahora todo este... Todos estos anuncios y todas estas fotos y todos estos Audis, los Falcon, los Puma, los no sé qué? Es que el otro día... Bueno, esa es otra, ¿eh? Es que fueron los coches solos para recogerle cuando bajaba del Puma para llevarle de un sitio a otro. O sea, ¿pero esto qué es? Utilizó el Falcon en todos los desplazamientos, los dos Super Puma y una comitiva que oscilaba entre 8 y 12 coches. Y usted nos está diciendo que el cambio climático mata. Que iban de vacío. Por usted, ha debido asesinar a tres planetas. O sea, lo que quiero decir es que este hombre, efectivamente, todavía en la palma le están esperando, que fue como no sé cuántas veces. Aquí ya ha ido dos o tres también. Tampoco Filomena... Bueno, Filomena, las ayudas han llegado tarde y escasas, porque, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid no le han dado ni el 50% de lo que lleva al Ayuntamiento de Madrid. O sea, todo así. Entonces, efectivamente, ese dinero que han recaudado extra, que, según la AIREF, son 2.000 millones por cada punto de IPC... Sí, pues ahí anda. Hay que hacer los cálculos. Pues no sabemos nada de ello. Y, por cierto, ya sé que no es la hora de este momento, pero digo por ese dinero que está ahí, que no sabemos dónde está. Montero ya avanzó ayer que igual no pueden subir las pensiones con el IPC. Ojo, ¿eh? Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Bueno, vamos a ver. Pedro Sánchez va a más con su versión. De decir qué va a hacer con la política forestal, nada. De decir si va a ayudar a los comercios autónomas, de eso nada. De decir si va a ayudar a los ganaderos, si les va a devolver la capacidad de control, ganaderos, agricultores, gente que vive en el campo, de eso nada. Pero frases todas las que quieran ustedes. Detrás de esta ola de incendios, que por desgracia es cada vez más frecuente y más devastadoras, está una ola de calor cada vez más extrema. Y detrás de todo ello, de estas olas de incendios y estas olas de calor, hay un tsunami que es la emergencia climática que debemos enfrenar entre todos. Aún con todo lo que en España y en Europa estamos viendo y sufriendo, hay quien critica que yo afirme, como hice el otro día en Extremadura, que el cambio climático mata. Y la pregunta es, ¿por qué continúan negando la realidad? El cambio climático es letal para las personas, lo estamos viendo. Es letal también para comunidades enteras, desde los entornos rurales hasta los núcleos urbanos. Pues nada, ya está. Fin, ¿eh? Este es el paquete de medidas. Ya está, arreglado. Ya le he culpado al cambio climático, arreglado, Juan Carlos. Fíjate que, Carmen, decías antes que Montero especula con que a lo mejor no se pueden pagar las pensiones con el IPC. Cosa que tú y yo creo que estamos de acuerdo. O sea, eso es metafísicamente imposible. Hemos dicho hace mucho ya. Pero es que el ínclito de Escribá, ha dicho hoy, Escribá, el que presidió la AIREF, la coartada del sistema, ese que yo le llamo, dice que no, ¿no? Que por supuesto que se van a subir el IPC. Por supuesto y por supuestísimo. Que él tiene controlado todo eso. O sea, ya no estamos hablando de una contradicción entre los de Podemos y los del PSOE. No, no. Estamos hablando ya de una del PSOE, que además es de las más sectarias del PSOE, que curiosamente parece decir algo más razonable que el otro, que se ha debido convertir en una especie de mago Merlín. Saca así una varita mágica y dice, aquí está, con esto pago las pensiones. Bueno, yo, Carlos, este tema de los incendios, que bueno, pues algo, pues bueno, yo sabes que vengo de familia del campo, y aquí los que mejor saben lo que hay que hacer en el campo son los que están en el campo. Totalmente. Toda la vida han cuidado de ello, hasta que se les ha quitado esa capacidad de controlarlo, y ha ocurrido lo que estamos viendo. Y no pasan cosas peores porque ellos actúan de forma independiente. Es que ya no esperan ni a las comunidades, ni a las diputaciones, ni al gobierno, ni gaita. Ellos hacen ya sus cortafuegos, sus zanjas, y quitan las brozas, porque saben lo que hay y porque se juegan la vida y la hacienda. Mira, Sandra León, en Libertad Digital, le ha hecho una entrevista a una persona que vive de esto. Y como vive de esto y se la juega con esto, tiene un enorme interés en que se cuide el campo. ¿Cuál es el problema? A Pedro Sánchez le importa un soberano comino. Pedro Sánchez vive de captar voto, barra engañar, permanece en la Moncloa y ya está. Y si te he visto no me acuerdo en cuanto pasen cuatro, ocho años, etc. Esta persona, que se llama Alfredo Berrocal, de Ugama, Unión de Ganaderos y Agricultores de la Comunidad de Madrid, pues no, vive de esto, por eso sí que le preocupa. Y atención a las declaraciones que realiza en esta entrevista. Vamos a empezar. Primera de ellas, ¿vale? Sobre qué está ocurriendo con el ataque a la ganadería y la agricultura y la repercusión que tiene. Yo no entiendo un ecologismo de todos estos de ciudad que resulta que no conocen nada del campo y que además atacan a la ganadería, atacan a la agricultura. Hombre, más ecológicos, y si no ya lo hemos visto ahí en las víctimas que ha habido. Brigadistas, ganaderos, agricultores, que son los que están en el campo y son los que luchan, los que algunos han dado la vida por sus animales o por sus granos o por sus granjas o por su pueblo. Pues hombre, vamos a... que el ecologismo no es un discursito. Vale. Han acudido al gobierno y le han dicho, vamos a hablar en serio de esto. Deje ya de contarnos la historia del cambio climático y vamos a ponernos a currar. ¿Le parece? Venga, vamos a pedir una reunión. Ministra de Transición Ecológica. ¿Qué ha pasado? Aquí lo tienen. Yo a Pedro Sánchez le diría que a lo mejor le está muy ocupado, pero hombre, que la ministra de Transición Ecológica nunca se haya adivinado a recibirnos, pues me parece que está fuera de lugar, sencillamente. Señora ministra, que le hemos pedido una reunión en reiteradas ocasiones, que tenemos mucho que contarle, usted tiene mucho que aprender de nosotros, y nosotros seguramente que de usted, pero así, como usted esté obrando con nosotros, no cuente para nada. Pero no estaban tan preocupados por el cambio climático, no era una urgencia, no mataba, entonces va la gente que tendrían ustedes que estar dejándoles que cuidarse del campo, le pide reuniones para ver cómo se soluciona esto, portazo, déjame en paz, que tengo muchas cosas que hacer, no sé, no sé qué tendría que hacer la ministra de Transición Ecológica, destrozar algún otro contrato de gas más allá de Argelia, vale. Bueno, las famosas normativas de los urbanitas, de la gente que desde el despachito contacta con X asociación ecologista dicen, buah, ya lo tengo yo esto arreglado, oye, mira, nos cargamos los coches, las calderas de gas a freír churros, vale. Escuchen lo que dice esta persona. Todas estas normativas que se hacen en despachos de las grandes ciudades y que no se cuenta para nada con el campo, pues va a suponer que eso, los costes de hacer esa leña y de preparar esa leña, van a superar con creces los costes que podamos tener en el gas o en el gasoil, simplemente porque se toman medidas y normativas unilaterales que no llevan a ningún sitio y que lo único que hacen es perjudicar el medio ambiente y eso es lo que nos quiere vender este gobierno, pero no se equivoquen, el medio ambiente tiene que ir muy ligado con el habitante del campo y el medio ambiente tiene que estar muy ligado con las circunstancias actuales que tenemos de cambio climático. Unión de ganaderos y agricultores de la Comunidad de Madrid, pero seguro que sale por ahí alguno de los ecologistas que tienen metido como asesor en algún departamento y dice que este señor no tiene ni idea, seguro, o sea, no lo duden, dirán, no, es que forma parte de la confabulación trifachita o como dice la recién expulsada, porque le van a dar otro cargo Dolores Delgado trifálica, seguro, ya está arreglado, porque es que nosotros desde Podemos y nosotros desde el PSOE que pisaremos el campo cuando nos lo asfalten, nosotros sabemos lo que necesita el campo y esta gente pidiéndole reuniones y que hacen portazo tras portazo. Estos son los del puro, también son los del puro, los del puro que se reúnen en sitios oscuros y tal. Es una vergüenza, sobre todo esta ministra o vicepresidenta de Transición Ecológica, que luego va diciendo por ahí por las televisiones, en las entrevistas, que por ejemplo como consecuencia de esa recomendación de la Unión Europea de que dejemos de consumir el 15%, que ya veremos en qué queda y todo eso, que dijo, no, nosotros y nosotros con todos, hablamos con todos, somos el gobierno del diálogo, no movemos un dedo si no hablan con nadie, o sea, no tienen en cuenta ningún sector, hacen las cosas y después ya, por ejemplo, el impuesto a la banca, se han reunido con la banca cuando ya llevaban 10 días anunciando el impuesto a la banca, o sea, todo así, ¿cómo se van a reunir con los del campo? Si no reciben a los empresarios afectados por la energía, o sea, si es que el otro día este hombre que también entrevistaron en Esradio de la Asamblea, es un grupo de empresarios de grandes sectores como el cartón, el papel y tal, que están preocupadísimos con esa posibilidad de que se reduzca el consumo de energía, y decía, pues si es que ni nos han llamado, o sea, es que ni hablan con nosotros, ni les interesa nuestra opinión, ni nada que se le parezca. Qué gusto da oír hablar a gente que está en las trincheras, que sabe lo que dice, además, que sabe además lo bueno y lo malo que hay que hacer, pero esto, ¿sabes con quién hablan, Carmen? Con las coartadas del sistema, siempre hablan con las coartadas, mira, dos ejemplos muy claros, ahora con esto de las nuevas tarifas de autónomos, ¿con quién han hablado? Con los representantes de los autónomos, por favor, ¿a cuántos representan esas asociaciones? Ahí no nos metas el dedo en el ojo, que saltamos. No, no, pero tú dime a mí, Carmen, cuando dicen que hablan con los agentes sociales, es decir, sindicato y patronal, ¿a cuántos representan, a cuántos trabajadores y a cuántas empresas? A las coartadas del sistema. Y cuando hay problemas económicos, ¿a quién recurren para explicar las cosas y a consultar? A los profesores, profesores, profesor, catedrático, y dices, pero vamos a ver. A los sabios. Si esos señores y esas señoras están en un aula y no tienen ni idea de la economía, no están vendiendo, ni comprando, ni pagando sueldos, ni dando... No han levantado una empresa, no han facturado, no han buscado en la vida un comprador, un tal. No han tenido que despedir gente, no han contratado. Nada, nada, nada. A esos es a los que les preguntan, ¿qué hacemos con esta inflación? ¿Qué hacemos con esto y con lo otro? Y luego salen ahí en las televisiones como si fueran expertos y no tienen ni idea. Esos tíos cobran todos los meses un sueldo y hablan y dan como uno a mi lía, pero no tienen ni idea. Así estamos. Esas son las coartadas del sistema. Por eso vamos como vamos, entre otras cosas. Pero, Pedro Sánchez, ¿os pensáis que recapacita sobre algo de esto? No, no es que todavía encima da lecciones y dice a los demás, hablen ustedes con los vecinos que sufren. Pero bueno, por amor de Dios, ¿habló usted con alguien que le explique algo que salga más allá del manifiesto comunista, que va a ser toda una novedad? Atención, Pedro Sánchez. El cambio climático es letal para nuestro medioambiente, para nuestra agricultura. Lo estamos viendo. Como la desertificación lo que está haciendo es reducir la productividad y el rendimiento de nuestro sector primario. Devasta nuestros bosques, que es nuestra rica biodiversidad. En definitiva, el cambio climático es letal y lo es también el negacionismo. Y por eso invito a los negacionistas no ya solo a hablar con los científicos, porque eso ya sería como pedir peras al olmo, sino que hablen con los brigadistas, con las brigadas de extinción, con los vecinos que sufren esos incendios, que visiten las zonas arrasadas por los incendios, porque verán que el cambio climático es una evidencia y que, por tanto, mitigar sus consecuencias y adaptarnos a una realidad ya existente es una emergencia. Pues como te bajes tú del falcón y hables con la gente de los pueblos, que lo sabes perfectamente y por eso sales corriendo, y solamente permites ese tipo de cuestiones cuando vas rodeado de un cordón policial, porque sabes que si no, te tachan de todo y te dicen de todo menos bonito, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a ver los datos, ¿vale? Porque hay una cuestión que está ocurriendo y que lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, antes de que llegase este señor y antes de que nos hablasen del cambio climático, desde los años 90, el abandono que está sufriendo el campo. Dicen, qué bueno es que se desarrolle la masa forestal, que crezca la superficie forestal, si crece de una manera controlada y sin poner en peligro precisamente que si hay una cerilla en un sitio, la extensión de ese incendio y la continuidad no tenga límites, pues hombre, va a resultar que no, ¿vale? Esta es la extensión, lo ponía el otro día en un hilo en Twitter, Franer Vías, hizo una recopilación de datos muy interesante, desde 1990 hasta 2016, de aquí les puedo asegurar que ha continuado, pero es que simplemente desde aquí, en el que estábamos, libremente por encima del 25% hasta aquí, que estamos por encima del 35%, se ha disparado la masa forestal, toda la superficie forestal, medida en unidades, se ha disparado prácticamente un 34%. ¿Ha habido algún tipo de medida adicional de control? No, las ha habido de retirada de control, porque toda la capacidad de control que tenía, no aleatoria, sino totalmente pensada y totalmente reflexionada a lo largo de años y años de trabajar en el campo por parte de la gente del campo, se les ha prohibido, ya no pueden hacer lo que hacían de quemar rastrojos, ya no pueden hacer los cortafuegos que necesitaban, ya no pueden ellos mismos hacer evolucionar las medidas viendo, oye, las ramas de los árboles están creciendo más, van a tener más capacidad de saltar, no les permiten una poda, todo tiene que pasar por el grupo de políticos, por el grupo de asociaciones, con un informe medioambiental, resultado no se está haciendo, y como no se está haciendo, cambio climático sí o cambio climático no, el incendio, ¿qué tiene? Las puertas totalmente abiertas, no hay ningún tipo de control, porque se lo han quitado a gente que lo sabía controlar para dárselo a quién, a gente que se está llevando chiringuitos, que se están llevando el dinero para hacer estudios medioambientales, y ahí os quedáis, toma incendios. Vamos con la siguiente recopilación de datos, también muy interesante, atención a lo que ha ocurrido, vamos con la siguiente fotografía, con la siguiente diapositiva, ¿vale? Porque la alta intencionalidad, dice el presidente del gobierno, el cambio climático mata, bueno, pues de los incendios de lo que estamos hablando, el 55% provocados por una intencionalidad clara, es decir, ha ido un señor y ha provocado el incendio, punto final, 55%, y por cierto, ese 55% es responsable del 60% de los incendios, ¿vale? De la masa quemada, del 60%, la responsabilidad, esa intencionalidad que se circunscribe a ese 55% de los casos. Pero es que si nos vamos a los casos sumados de intencionalidad, más de negligencia humana, nos vamos al 96% de los incendios. Señor Pedro Sánchez, entonces, ¿quién está prendiendo el fuego para que haya esos incendios? ¿El cambio climático o unos señores? Señores por intención, 55%, y hasta llegar al 96% por negligencia. ¿Por qué no hablamos en serio de estas cosas? ¿Acaso no resulta que si hubiese más protección, más vigilancia por equipos de la Guardia Civil, esto se podría controlar? Ah, pero es que no tenemos dinero para la Guardia Civil. Porque además, como llevan una bandera a España, nos molestan. Y además, Podemos me ha dicho que quiere que los controlemos. Y Bildu me ha dicho que, casi omito el verbo, ¿vale? En esas estamos. Oiga, pero es que además, resulta que los mismos que quieren cuidar el campo, los agricultores, ganaderos, la gente del campo, estaría pendiente de esto, y esto no lo permitiría ni por lo más reboto. No, pero les hemos quitado la capacidad de actuación, a tomar viento. Oye, que si no va y resulta que no tenemos hueco para nuestros chiringuitos. Bueno, pues luego no se quejen. Esto es lo que está pasando y estos son los datos. 96%, origen humano, origen humano, si el presidente del gobierno le quiere llamar el cambio climático, pues hay un señor que se llama cambio y se apellida climático, ¿vale? Y a partir de ahí, el otro dato. La masa forestal, la superficie forestal, creciendo sin ningún tipo de límite ni control. ¿Por qué? Porque se lo han quitado la gente del campo. Y a los políticos ustedes ni los esperen allá. No, ni sentados ni dormidos, ni los esperen. Porque evidentemente no se van a preocupar de esto. Esta es la situación que tenemos y estos son los datos. Y a partir de ahí tenemos un presidente del gobierno yendo de mítin en mítin, diciendo el cambio climático, ¿qué piensa hacer usted? Ah, no, yo nada, yo decir esto. Y se acabó. Ya está. Carmen. Claro, bueno, pues, bueno, como con casi todo, ¿no? O sea, si esto es la de, Sánchez es la demagogia con patas y la inacción y la inutilidad. O sea, antes hablabas tú del COVID, pero podemos hablar del COVID, podemos hablar de la inflación que ya llevaba meses antes de que a Putin se le ocurriera invadir Ucrania. O sea, estábamos hablando del abril anterior, o sea, íbamos a tener problemas energéticos y nos montamos un pollo a Argelia. O sea, son un desastre, son un puñetero desastre de gobierno en todas sus dimensiones. No han llegado las ayudas a la gente. El ingreso mínimo vital, dice el otro día la IREF, la IREF, dice, es una vergüenza lo del ingreso mínimo vital, pero si solo lo reciben 400.000 personas. Pero que dijo Escribá, el mago este, como dice Juan Carlos, el mago este Merlín, dijo que le iba a llegar a 2 millones y medio y que de oficio, nada más acabar yo esta rueda de prensa, dijo, de oficio a 500.000, porque yo tengo todos los datos. Así que yo de oficio a 500.000. Hoy, pasados tres años, todavía solamente lo han llegado a 400.000 personas. Y luego hay que ver entre esas 400.000 personas cuál es el ingreso mínimo vital que recibe. Que algunos son para tirárselo a la cara al mago Merlín este. O sea, es una broma de gobierno, es una absoluta dejación de funciones. Aquí nadie, es que ninguno hace nada, no hablan con nadie, hacen decretos que luego los tienen que cambiar por la mañana. O sea, es un desastre, es que es un puñetero desastre. O sea, es de la foto, de la propaganda, eso se les da fenomenal. El reparto para los amiguetes, los cargos. Y tú fíjate ahora lo de Lili Bestringe esta, pero vamos a ver, pero yo tengo que pagar una secreta. Vamos a hablar de eso. Tengo que pagar una secretaria de Estado a una persona que tiene ningún... Que aparte que es que esa secretaria de Estado es que tampoco debería de existir. Es que ese es el problema. Que es que hay ahí cinco, seis, siete, ocho ministerios, si me apuras, que habría que cerrarlos ya. O sea, no habría que haberlos creado. Es que es lo mismo que esto, ¿no? Es la Agenda 2030, que es lo mismo en versión secretario de Estado, pero luego tienes un ministerio entero que tiene sus secretarios de Estado. Pero vamos, ¿qué son? O sea, los sacan con fotocopia. ¿Van sacando los cargos? Bueno, vamos con Raquel Sánchez. Otra vez, tan preocupadísimos, tan preocupados que no piensan hacer nada, claro. Estamos en una semana y estamos en unos días muy duros. Estamos muy preocupados y tenemos el alma en vilo por los incendios que están afectando a nuestro país. Y desde luego reiterar, como ya lo estamos haciendo cada día, que estamos al lado de todas esas personas que han tenido que ser evacuadas de sus domicilios, que están viviendo con mucha angustia, mucha ansiedad, mucha ansiedad, lógicamente, esta terrible devastación que suponen los incendios, también agradecer a todas las unidades, los cuerpos, los bomberos. Sí, a esos son los que dejamos con unos efectivos diezmaos de narices. Pero bueno, muchas gracias. Eso de la gente que sufre, ¿pero qué dice? Bueno, Pedro Sánchez, cada vez que a alguien le ocurre algo, se hace cinco o seis visitas o diez o doce para sacarse la foto y... Pero no ve a nadie. Ni habla con nadie, ni da la mano a nadie, porque se la cortan. Vamos con Núñez Feijo, vamos con la respuesta por parte de la oposición. Núñez Feijo primero. Me pediría al gobierno la priorización durante estos meses para hacer frente a un riesgo cierto, que es el riesgo de los incendios generalizados en España. Y por tanto, la ministra responsable del medioambiente debe de convocar, en primer lugar, a todos los responsables de incendios de toda España y debe de establecer programas y de coordinación y de movilización de todas nuestras fuerzas. ¿Y Santiago Abascal? Tiene que haber una política nacional para atender a los incendios, sin ningún tipo de duda. Y por otra parte, tiene que haber una política forestal hecha por gente que conozca el campo. No hecha desde los despachos por gente que no conoce el campo y que enseguida pone la excusa del cambio climático, pero oculta que el fanatismo climático de aquellos que viven en los despachos impide, por ejemplo, que se hagan cortaderos, que se limpie el monte y cosas que están detrás también del hecho de que los incendios avancen con mucha más rapidez. Pues decía Carmen, y tiene toda la razón, una de las medidas que se les ha ocurrido es un cambio. Vamos, no sé si lo ligarán ellos con esto, que evidentemente no lo han hecho ellos de forma expresa, pero, oye, los nombramientos justo después, Lili Bestringe. Vamos, creo, como responsable de la Agenda 2030, secretaria de Estado, creo que a partir de ahora van a salir los incendios corriendo. Sí, sí, sí. Juan Carlos. Bueno, llevamos quemados ya este año, más que nunca, ¿no? Y todavía estamos a 24 de julio, queda agosto y parte de septiembre. Con lo cual, claro, si nosotros hubiéramos escuchado a Sánchez decir, porque el principal, el 95% de la causa es humana, ya sea por intencional o por negligencia, pues si lo hubiéramos escuchado decir, no vamos a tolerar más ataques contra nuestro medio ambiente y por lo tanto, vamos a incrementar la Guardia Civil, los agentes forestales, los drones, lo que sea, eso, 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 pero ya, pero ya. Vamos a devolver la capacidad a la gente del campo para que cuide de su campo. Pero ya de momento voy a mandar a 2.000 efectivos a vigilar los campos, a no sé cuántos drones, etcétera, etcétera, para acojonar a esos cabrones que están quemando los campos. Y luego ya habla de lo demás, porque mira, lo del cambio climático, tú no puedes echarle la culpa del cambio climático a los incendios. El cambio climático, es verdad, que ahora pues podemos tener olas más virulentas de sol o tormentas más virulentas, que es verdad, que parece que llevamos unos añitos que, joder, cada vez que hay una tormenta, pues tenemos que... Claro, pero si la negligencia y la imprudencia, pues claro, si luego vienen olas de calor y vienen tormentas más virulentas, pues si lo has hecho mal, pues las consecuencias van a ser todavía peor, porque estás peor preparado. Joder, eso es lo que hay que hacer. ¿Os acordáis de cuando se creó el Icona, no? ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues se creó, precisamente por eso, yo, el padre de mi suegro, joder, ese hombre vivía en el monte, tenía una casa en el monte para vigilar el monte. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso ya no existe. Los agentes forestales estaban dentro. Eso ya no existe, vivían allí toda la familia. Bueno, pero todos tranquilos, vamos a escuchar las perlas de Lili de Vestrich, es que no me resisto a ponerlas, porque con esta persona al frente de la Agenda 2030 seguro que se ha solucionado todo. ¡Hala! Empezamos, agárrense. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Porque cuidar a nuestros jóvenes es profundamente republicano. Porque proteger nuestros servicios sociales, lo público, es profundamente republicano. Porque cuidar nuestro planeta, querer la igualdad entre hombres y mujeres es también profundamente republicano. España ya es profundamente republicana y solo necesita un poco más de tiempo para darse cuenta. No sé yo, lo único que me tranquiliza es ver la fuerza republicana de esta republicana. Necesitamos tiempo, dice, a ver si os entero. Pobres, necesitan un poco más de tiempo para darse cuenta. ¿Sabes para qué? Para formarse. Atención, vamos a escucharle hablando de cómo necesita formarse, porque es que llega sin formarse. Currando en la vicepresidencia segunda, en asesoría parlamentaria, veía los cargos políticos del PSOE. Yo he estudiado políticas, historia, todas estas carreras que, muy bien, muy interesantes, pero no te dan de comer y no te enseñan cómo gestionar una ley. Y, enfrente, tenía una serie de altos funcionarios del PSOE, perfectamente formados, todos eran abogados, habían estudiado derecho internacional, derecho hispano-francés. Y, evidentemente, sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en la coma, en el… Hemos aprendido mucho, ¿eh? Hemos aprendido mucho y no nos la cuelan. Pero, claro, siempre tienes enfrente a alguien que ha invertido en esa formación de altos funcionarios, mientras que nosotros nos tenemos que formar de esa manera, ¿no? Que es bueno, ya estamos dentro de las instituciones, ahora hay que formarse y, además, tenemos que formarnos entre nosotros y de manera colectiva. Hoy voy a reírme por no llorar. O sea, está reconocido y dice, pero además, atención a cómo inicia, ¿eh? La intervención dice, estando en la vicepresidencia, perdón, o sea, usted ha entrado a la vicepresidencia del gobierno de un país como España, 46 millones de habitantes y entonces ha descubierto que había gente que tenía formación. Anda, que había gente que se había preocupado por estudiar y dice, pero vamos mejorando, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. Nada, ya usted, ya cuando llegue a los 50 o los 60 años, me avisa y luego me devuelve todo el dinero del desastre ocasionado, ¿vale? Queda ahí la exhibición, ¿vale? Nueva responsable, repito, de la Agenda 2030, la brújula de la política española. Esperen, esperen, que vamos para bingo. Y ahí es cuando entramos en la institución y formamos esos cargos, es cuando la organización muta y deja de ser movimiento también para convertirse en un actor institucional, ¿no? Que debe aprender, pues a desenvolverse en un medio que está diseñado precisamente para que no sobrevivan nada más que actores especializados. No sé, a tus concejales, a hablar, a tener oratoria. O sea, yo lo pienso muchas veces, en mi caso, hace dos meses, sentarme en esta silla para hablar con vosotros hubiese sido impensable. O sea, ahora mismo tengo la boca seca. Hace dos meses, en un acto que tuvimos en, no me acuerdo ya si en Leganés, estaba tan nerviosa que llamé a mis compañeros de partido dinosaurios en lugar de gigantes de la política, ¿no? Porque nadie me ha enseñado a hablar en público. Nadie me ha enseñado a hablar en público. Claro, y yo llego aquí, cobro el sueldo público, decido por toda España, pero nadie me ha enseñado. Claro, hombre, es que encima tienen la culpa ustedes. Porque claro, ustedes tienen que estar preparados para que yo llegue indocumentada de arriba a abajo, ustedes me pagan y mientras me van formando. Oiga, y si por el camino les destrozo el campo, anda, aprendizaje, becario. Yo no he visto una cosa así en mi vida, en mi vida, secretaria de Estado. O sea, los secretarios de Estado que ha tenido España hasta hace bien poquito. O sea, gente que eran, pero vamos, auténticos, o sea, expertos no, lo siguiente, lo sabían todo. Y ahora hemos metido a la colección de becarios. Becarios del mundo, uníos, veníos a España, se os regalan cargos y destrozáis un país. Y se quedan tan anchos. Liliths tenemos en todos los partidos, lamentablemente. No, no, vamos. Pero en el gobierno, en estos momentos, lo tenemos en todos. Así que es un mal endémico. En el gobierno yo creo que hay más por metro cuadrado, ¿eh? Dios bendito. Puede ser, puede ser, pero... Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos y les damos más sustos, claro, con cómo está esto. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar a mal. Desde la primera visita, un asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la costa del sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Bueno, pues en unos momentos les explicamos el enésimo desastre. Ahora va y resulta que Bruselas nos dice, tenéis que dar más gas. Y hay una persona, Teresa Rivera, que sale, hay todo ufana y dice, no, no vamos a dar más gas. Bueno, punto uno, dejen ya de mentirnos, ya estamos enviando muchísimo más gas a través del gasoducto pireraico, muchísimo más. Medido en interanual 2,4 veces más y se lo están callando. Datos oficiales del gestor técnico del gas. De un año al anterior, 2,4 veces lo que estábamos enviando. No vamos a dar más, pero si ya lo están dando. ¿Vale? Siguiente punto. Si nosotros tenemos problemas, que yo tengo la sensación de que es la farsa que está empezando a montar Teresa Rivera, no va a ser porque enviemos más que casi no tenemos capacidad para enviar más. Prácticamente estamos a tope. Va a ser porque nos hemos cargado los contratos de gas con Argelia. ¿Y con quién los hemos sustituido? Una parte con Estados Unidos y la otra con Rusia. Maravilloso. Y como hemos pasado, por culpa de Pedro Sánchez, a ser hiperdependientes del gas ruso, si Rusia corta el gas, ¿qué ocurre? Ah, y entonces sale Teresa Rivera a decir, es que nos piden y no queremos enviar más. Anda, que se pueden contar mentiras todas seguidas, ¿eh? Pero de una forma más hilada, más rápida y con más ritmo, es complicado. Pero bueno, ahora se lo explicamos todo. Déjenme que les hable del Hotel Las Dunas, que es bueno de vez en cuando darse un regalo, darse ahí una distinción. Oye, y quedarse relajado y quedarse a gusto. Bueno, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y al bienestar de los huéspedes. Es un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día es más que posible. Fines de semana de relax totalmente garantizados. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud. El rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable, que es importante también. Descubran Las Dunas Hotel Hell & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, ya les he contado cuál es la historia. Parece, bueno, desde luego hay una amenaza, ya veremos si al final se materializa o no, pero desde luego hay un riesgo de que Putin corte el envío de gas. El norte de Europa vive energéticamente del gas ruso. Enorme error, enorme error. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos años donde decían, es que nos sobran las nucleares, nuclear no, gracias, nuclear no, gracias, y Putin sí, gracias. Pues toma, ataque de Putin a Ucrania, salta por los aires todo, resultado que si te corto, que si no te corto, que te lo empiezo a restringir, y empiezan a ver lo que puede ocurrir y todos temblando. Vale, y dice Bruselas, todo el mundo tiene que contribuir, España también, recorte del 15% en el consumo. De momento indicativo, y como publicamos el otro día en Libertad Digital, y si no, y si no imperativo, ¿vale? Pero es que España ya está enviando el máximo prácticamente, cosa que se la están callando. Pero es que España ha reventado los contratos con Argelia, cosa que se la están callando. Y aparece todo reflejado, luego se lo vamos a mostrar, en los datos oficiales del gestor técnico del gas. ¿Vale? Y en ese momento sale Teresa Rivera y hace estas declaraciones. Por tanto, lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta. Consideramos que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos de impactos redistributivos es particularmente importante, son particularmente importantes. No sé, si la verdad que yo, hay veces que dices, espera, alguien no ha conectado aquí. Bueno, vamos a ver si con Pedro Sánchez nos enteramos de algo de lo que están diciendo. Pero lo que no podemos aceptar son imposiciones, sin debate, sin consulta, y que tendrían un efecto lesivo sobre nuestro tejido industrial, sin un beneficio claro, además, para nadie. La propuesta de Bruselas no tiene en cuenta la situación de partida de cada uno de los Estados miembros, que defenderemos nuestros intereses frente a soluciones impuestas que, además, no son eficaces. Y tengo, además, el convencimiento, por último, de que en los próximos días vamos a alcanzar un acuerdo equilibrado, solidario, europeísta, que garantice el suministro de gas a todos los Estados miembros, y en ello es en lo que está trabajando el Gobierno de España. Este es el mismo señor que hace cuatro o cinco meses estaba alardeando de ya estoy negociando con Europa una solución energética común. Bueno, pues ahora viene un planteamiento, yo no le llamaría solución, pero un planteamiento energético común, y que dice, ah, no, hombre, no, este no, porque este para quién es, para ayudar a Alemania. Ah, no, 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 yo soy muy europeísta, para ayudarme a mí, a mí, eh, ni siquiera a España, a mí. Carmen. Yo creo que es que al tiempo que dicen estas cosas, dicen que España no tiene ningún problema. España, gracias a Dios, no depende del gas ruso, todo esto del 24% se les ha olvidado, como no dependemos del gas ruso, y lo han hecho tan bien, nosotros tranquilos. Y además nosotros, que hemos ido allí a pedir la excepción ibérica, o sea, vas allí, pides una excepción como país que necesita ayuda y tal, y ahora te pones gallito diciendo que tú no necesitas ayuda, que además eso que están planteando, eso nada, que nosotros no tenemos problemas, o sea, es un mix que para sacar algo en claro, o sea, es que tienes que hacer un excel. Si sacas una cosa en clara, que esto es un caos, un caos, y no tienen ni idea de lo que están gestionando. Exacto, es que no tienen ni idea, y es que además la vicepresidenta, si hablas con la gente del mundo eléctrico, por ejemplo, energético, es que te dice, es que no tiene ni idea. Ni idea. No tiene ni idea. Esta solo sabe de la ideología del cambio climático, pero lo que es el sector eléctrico, el sector gasístico, el sector energético, no tiene ni pajolera idea, pero de verdad, o sea, cero idea. Entonces, claro, dice estas cosas que cuando termina de hablar dices, ¿qué ha dicho? O sea, vamos bien, vamos mal, ni idea. Pues espérate que Pedro Sánchez te lo va a aclarar en otra frase. Atención porque ahora dice lo contrario, o sea, fíjense. Estoy convencido de que podemos hacer mucho más, gracias a que España cuenta con el 34% de la capacidad de regasificación, el 44% de la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado de toda la Unión Europea. Se trata de una infraestructura que ponemos a disposición de Europa, de forma que España se convierta en una verdadera puerta de entrada a Europa del gas natural licuado. Gas que obviamente no vendrá de Rusia. Pedro Sánchez en la misma intervención te dice que no piensa hacer más porque no puede y acto seguido te dice que puede hacer más. Yo ya de verdad que es que esto no sé, o sea, va a haber que llamar a López Ibor y que nos haga interpretaciones, vamos, in situ, vamos, streaming de lo que está diciendo Pedro Sánchez. ¿Cuál es la realidad energética que tenemos en estos momentos? ¿Y por qué realmente sí está preocupado el gobierno? ¿Y por qué el gobierno está buscando una coartada ante posibles cortes de gas, ante posibles desabastecimientos en España? ¿Por Alemania? No, porque nos hemos metido solitos en este follón. ¿Solitos nosotros? No, solito él, Pedro Sánchez. Vamos a ver, esto es a lo que yo aludía, datos de Nagas, resumen del mes de junio, más actual, pues básicamente imposible. ¿Vale? Último mes cerrado. Y aquí, en este panel, pueden ver todos los países y viene cómo están contribuyendo a las ventas a España, es decir, cómo son a nivel de proveedores de España, el peso que tienen y cuánto representan. Les saco aquí los datos más importantes para que ustedes los tengan bien remarcaditos y los vean rápido. ¿Qué ha ocurrido bajo mandato de Pedro Sánchez? Entonces, nosotros teníamos como principal proveedor a Argelia. ¿Qué ha ocurrido? Que al haber regalado el Sahara a Marruecos, nos han pegado un corte de mangas de muchísimo cuidado. ¿Vale? Resultado, estamos por debajo de la mitad del envío habitual que teníamos. Se han ido de ser el primer proveedor a ser el tercero. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién lo ha sustituido? ¿Estados Unidos con gas barato? De eso, nada. Gas caro, obtenido por técnica de fracking, la misma que se prohíbe aquí. Bueno, pues luego de tapadillo nos lo traen de Estados Unidos porque por lo visto allí el fracking es buenísimo. ¿Ven? Cosas de la ciencia, ¿verdad? Del PSOE. ¿Vale? Si se hace allí es bueno, si se hace aquí es malo. ¿Lo entienden ustedes? No, yo tampoco. Él tampoco, pero les miente. ¿Qué más da? ¿Vale? Estados Unidos. Con gas caro se ha convertido en el principal proveedor por encima del 29%. ¿Lo estamos pagando? A doblón. ¿A que lo notan ustedes? ¿Vale? Pues ya saben una de las explicaciones. Dos. ¿Quién ha ocupado el segundo lugar? Atención a este pequeñito y muy delicado factor. El segundo proveedor en estos momentos porque nos estamos inflando a comprar gas ruso. Ruso, sí. De Putin, sí. Del que paga con los ingresos de la energía las bombas con las que tenga Ucrania. Sí. ¿Vale? ¿Quién ha pasado a ser el segundo proveedor? Rusia. 24,4%. Nada más y nada menos. ¿Y qué ocurre si Putin materializa su amenaza y corta el gas? ¿A quién le afecta? A España. Nada más y nada menos que como segundo proveedor. ¿Esto ocurrió hace un año? No. ¿Esto ocurría hace 10 años? No. ¿Ocurría hace 20? No. Esto ocurre ahora. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que comprar ese gas porque ese gas es más barato que el de Estados Unidos. Y como nos hemos cargado por culpa de Sánchez las relaciones con Argelia, ¿a por quién vamos? A por este gas. Porque si no todavía lo tendríamos más caro. ¿Qué les parece? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Uy, que estamos temblando. Uy, que Rusia. Uy, que si se lo corta Alemania. No, hombre, no. No vamos a ayudar a Alemania. No, no nos da la gana. Me llamo Pedro Sánchez. No me pueden pedir ayudas. Bueno, lo primero, nos están rescatando todos los días. Desde que empezó la pandemia hasta ahora, 530.000 millones de euros en riego del BCE. En compra de nuestra deuda, porque si no, no la colocamos. Y estos señores socialistas, comunistas, comunistas, socialistas, no hacen más que generar deuda pública. Y dos, para que tengamos liquidez en todo nuestro sistema bancario. 530.000 millones, se dice pronto. Y a los mismos a los que nos están prestando 530.000 millones, porque el principal aportante es Alemania, ahora les decimos que no estamos dispuestos a enviar gas. Muy bien, muy bien. Vamos a negociar de maravilla el próximo rescate, ¿vale? Vale, pero es que encima, atención, porque es que, siguiente mentira, es que ya les estamos enviando todo eso de más. Estamos reventando el único gasoducto que tenemos de conexión nosotros con el norte. Y no tenemos otro porque se negó una persona llamada Teresa Rivera. Y les estamos enviando 2,4 veces multiplicado por lo que enviábamos hace un año. ¿Qué les parece? Pero esto calladito, para no decirlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ahora hay problemas, ¿qué quiere el gobierno? Justificar y decir, es porque Bruselas nos lo pidió, es porque Alemania nos lo pidió. Cuando lo cierto es que prácticamente no podemos enviar más. Y si tenemos problemas los vamos a tener porque estos señores nos han hecho hiperdependientes de un gas que nunca deberíamos estar comprando por cuestiones ya directamente morales. Pero es que encima lo estamos comprando poniendo en peligro el suministro a España. Porque si lo corta, nos lo corta a nosotros. Esta es la realidad, repito, datos del gestor técnico del gas. Ahora ustedes eligen lo que crear. Si los datos oficiales o lo que les diga Pedro Sánchez, lo eligen ustedes. Pero como lo de Pedro Sánchez depende del minuto del discurso. Claro, porque si en el minuto 15 todo está fenomenal y tal, y en el minuto 27 ya la cosa se pone de otra forma, es que así de verdad, es que así no se puede. Yo no entiendo de verdad. Porque están contando farsas con cosas peligrosas. Pero unas bolas, están contando unas bolas, por ejemplo, la otra bola de Calviño, la amiga de Juan Carlos, que le cae muy bien a Calviño. Calviño dice hace unos días, antes de que el Banco Central Europeo subiera a los tipos y tal, hace 15 o 20 días, reunió a los periodistas en Santander, las reuniones estas de los periodistas de información económica, y dicen, no, no, si España no tiene ningún problema. Si nosotros hemos hecho un calendario de salidas de la deuda que hemos compensado una con otra tal, sube 50 puntos básicos el BCE, ¿cuánto nos va a costar la broma en intereses? Otros 22.000 millones. Pero ella decía que nada, que lo tenía todo arreglado, que había dejado eso niquelado, que a nosotros la subida de tipos no nos iba a afectar. O sea, es que es todo así. O sea, cada día es una bola con cosas importantísimas. Claro, 22.000 millones más en un presupuesto que ya está hipertensionado, es que es una pasta. Más luego los 15.000 o 16.000 que va a costar lo de las pensiones. Más todo, yo no lo entiendo. Luis del Pino, ¿cómo estás? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tal está usted, don Carlos, y el resto de contortulios? Pues, ¿cómo lo veo? Lo veo bastante mal. No sé si a Pedro Sánchez le queda el suficiente instinto de supervivencia como para poder hacer las cosas que debe. En estos momentos todos los países están viendo acercarse el problema del invierno. Están tomando todas las medidas a su alcance para evitar que haya cortes de luz, desabastecimiento de gas, precios estratosféricos. Inglaterra, Bélgica, Francia, Japón, están construyendo nuevas centrales nucleares o prolongando la vida de las que ya tienen. Están Francia. El Parlamento aprobó el otro día facilitar las cosas desde el punto de vista laboral, de la legislación laboral, para que las centrales de carbón puedan reabrir con el fin de prevenir cortes en el invierno. Alemania también está reabriendo centrales de carbón y está estudiando qué hace con las nucleares. Polonia está construyendo nuevas centrales nucleares. Y en España tenemos un gobierno que está viendo venir el problema, como lo ve en todos los países, y que lo que hace es dinamitar centrales de carbón para que no se puedan reabrir. Lo que hace es decir que no quiere prolongar la vida de las centrales nucleares y que, por supuesto, construir nuevas centrales nucleares ni en broma, con lo cual Sánchez tiene un problema. Y es que, como haya cortes de luz en este invierno, no va a tener donde esconderse. Y como la luz suba a precios estratosféricos, pues la gente va a saber perfectamente cuándo reciba la factura, hacia dónde tiene que mirar para pedir responsabilidades. Fíjese, don Luis, además de lo que está usted diciendo, por la información que yo tengo ahora, Alemania ha acelerado las negociaciones con Arabia y con otro tipo de proveedores, con Qatar, etc., para intentar garantizarse nuevos proveedores de gas. Yo, por lo que sé, en el caso de España, no. Con lo cual, como resulte que se nos corte efectivamente ese segundo proveedor, fíjese usted, si resulte que llegamos a la paradoja de que resulte que seamos los que más problemas tengamos mientras se está negando el gobierno que dependamos de Rusia y diciendo que era para enviar gas hacia Alemania. Como se dé esa paradoja, esto ya va a ser de cachondeo. Vamos a ver, el gobierno está buscando fuentes de suministro de gas y buena prueba de ello es lo que usted decía antes de que Rusia ha pasado a suministrarnos la cuarta parte del gas que compramos. Pero, claro, el gobierno, al mismo tiempo que intenta buscar esas fuentes de suministro de gas, resulta que maniobra diplomáticamente para enemistarnos con Argelia, que era uno de nuestros principales suministradores de gas. Con lo cual, lo que gana por un lado lo pierde por el otro y en estos momentos resulta que le ha entregado a Italia en bandeja el tubo de conexión con el gas argelino. Y si en estos momentos la cosa se complica todavía más en el tema de Rusia y Rusia cierra el grifo, ¿me quiere decir, Pedro Sánchez, de dónde vamos a sacar el gas? No, 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 el problema es colosal y además empieza a ser colosal para nosotros. Para nosotros, ya veremos. Por cierto, que todo esto viene provocado por una información que se sigue negando el presidente del gobierno a dar. Lo digo porque la voladura de los acuerdos y de los tratados de amistad con Argelia y, por tanto, el haber puesto en peligro, y ya hemos tenido reducción y ya nos han avisado de elevación de precio del gas argelino, viene precisamente del regalo del Sáhara a Marruecos. Todo el mundo le ha preguntado al presidente del gobierno, ¿le importaría explicar por qué lo hizo usted unilateralmente? Por cierto, incluso desde el punto de vista legal, yo no sé qué respaldo legal tiene algo, que no ha sido adoptado en Consejo de Ministros como órgano colegiado ni ha pasado por el Parlamento. Pero todo el mundo está preguntando, ¿por qué lo ha tomado? ¿Por qué ha adoptado esa decisión? Y dos, tiene algo que ver con el espionaje del sistema Pegasus a su móvil y se sigue negando a dar explicaciones de las dos. Bueno, pues puede que ese sea el factor por el cual tengamos problemas de suministro de gas. Y se sigue negando. Y recordemos, don Carlos, que mientras estamos viendo a ver si vamos a tener gas para nosotros, Pedro Sánchez está suministrando gas a Marruecos. A Marruecos, efectivamente. Con lo cual, pues, en fin, no sé, cuando, si a la gente aquí le llegara a faltar el gas, creo que no va a recibir con una cara sonriente el hecho de que ese gas que nos falte se esté suministrando a otros países. Don Luis, fíjese, la explicación que da el gobierno dice, no, pero no es un volumen muy importante. Vale, cierto, no es un volumen muy importante. Pero, estamos contraviniendo una de las cosas que habíamos pactado y hablado con Argelia. Y era que el gasoducto que era de Argelia pasando por el Magreb y llegando hasta España solo se podía utilizar en esa dirección. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Revertir las bombas para que vaya en dirección nuestra hacia Marruecos. ¿Esto ha mejorado nuestra relación con Argelia? No, la ha empeorado todavía más. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en el invierno, pero ya se lo he comentado antes, don Carlos. Pedro Sánchez no va a tener dónde esconderse en caso de que su cerrazón en contra de la energía nuclear y la energía térmica nos aboque a cortes de luz o de gas. No va a tener manera de explicarle a los ciudadanos que pudiendo haber hecho algo para que estén calientes en invierno, Pedro Sánchez prefirió no solo no hacer nada, sino boicotear otras formas de energía. En fin, él sabrá lo que hace y su partido sabrá lo que hace. Él lo sabrá y nosotros nos quedaremos a verlos venir. Don Luis, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo. Nos va a pasar como con todo, como con el COVID, uno o dos casos, económicamente no nos va a afectar, esto a nosotros, lo del gas ruso, esto a nosotros, tal. O sea, es que es todo así. En todos los aspectos que mires, todo iban a ser uno o dos casos y no nos iba a afectar. ¿Veis? Juan Carlos. Bueno, para que los espectadores tengan claro una cosa. Nosotros podemos tener muchas regasificadoras, que es verdad. Es verdad. Pero para regasificar hay que recibir antes gas. Antes hay que recibir el gas. Luego podemos regasificar y distribuirlo de forma local, regional, es decir, a los españoles. Pero es metafísicamente imposible que podamos distribuir el 15% de nuestro gas a Europa. Eso no podemos hacerlo. Podemos hacerlo a Marruecos, porque tenemos un tubo directo, como ya habéis citado. Pero, si nos lo está pidiendo Europa, ¿con qué cara ahora le vamos a decir a Europa que no le damos gas? El que podamos, no sé cuánto. Cuando Europa en su día nos ayudó, ahora hace 10 años más o menos, ¿no? Nos rescataron. Rescataron nuestros bancos, rescataron nuestras cajas. Y como narices le decimos ahora a esos que no les ayudamos. Yo aprovecharía esta negociación para decir, vale, sí, yo doy parte de mi energía a Europa, pero a cambio vais a cambiar de una puñetera vez la fórmula de tarificación de la energía. Es decir, que los precios marginables variables no lo marque el elemento más caro. Que en este caso da la casualidad que es el gas. Vamos a ponderarlo y que paguemos la energía en función de la fuente de suministro que sea. Pero no que la marque la más cara, porque eso le beneficiaba a Alemania. Y ahora ya Alemania no está en condiciones de exigir cosas porque necesita el gas. Bueno, pues para terminar de liar el relato, Teresa Rivera, mientras que está diciendo que no, que no, que no vamos a dar, sale diciendo que es que estamos con gas que nos sale por las orejas. Somos solidarios, insisto en ello, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado. La situación de cada país es distinta. Es el resultado de esfuerzos históricos realizados, pagados por los consumidores industriales y domésticos. Nuestra capacidad de almacenamiento en este momento está en más del 80%. El resto de Europa está en torno al 50%. Gracias a las inversiones que hemos acometido durante los últimos 25 años, disponemos de más de un tercio de la capacidad de regasificación y almacenamiento de gas natural licuado en Europa. Hemos aplicado ya un plan invernal, anticipándonos a lo que viene a ser habitual. Digo yo, no sé, vamos a ver, si no quieres dar, no salgas diciendo que tienes muchas más reservas que los demás, porque a lo mejor les animas a que te pidan más, no sé, se me ocurre a mí, no sé, debe ser cultura de pueblo, no lo sé. Yo de verdad que es que no entiendo absolutamente nada. Yo, sinceramente, me hago mi relato y tengo la sensación de, a nosotros ya nos han pedido que demos más. Obvio, está en los datos oficiales. Llevamos 3-4 meses incrementando, pero brutalmente, la exportación de gas a través del gasoducto pirenaico. Pero no lo han querido decir. ¿Por qué? Porque si hay cortes, como se sepa que estamos exportando por todos los lados, ¿qué va a ocurrir? Que la población les va a culpar a ellos. Tampoco están queriendo decir que estamos exportando a Marruecos. ¿Por qué? Por el mismo argumento. Porque si hay cortes, se va a saber que hemos estado exportando y les van a culpar a ellos, que son los mismos de que hay que cerrar las nucleares, de que no queremos más gas, los mismos que se han cargado los contratos con Argelia, de llegada de ese mismo gas, etc. Y, por lo tanto, están ocultando esa información. Cuando llega Bruselas y les dice, ahora tenéis que dar más, salen con una farsa, salen con una mentira. No, nos negamos. ¿Por qué dicen que se niegan? Porque saben que es muy difícil exportar ya más porque tenemos el tubo colapsado y lo que saben es que el problema es nuestro. Porque si corta el gas Rusia, nosotros nos hemos convertido en hiperdependientes del gas ruso. Resultado, si lo cortan, se lo cortan a Alemania y a nosotros. ¿Y qué están preparando? El terreno para decir esto es culpa de Bruselas. Siempre hay que tener un enemigo. La inflación es culpa de Putin, el COVID es culpa de no sé quién, lo otro es culpa de no sé cuál. Siempre la culpa es de otro. Eso es muy de Sánchez. Buscar al enemigo fuera. Y del comunismo y del socialismo. Entonces aquí están buscando quizá eso, que si llega el momento en el que hay que cortarle la luz a la gente, pues diga, es que, joder, Bruselas. Y no mentir y tergiversar, porque hablar de porcentajes es muy perverso. Tú puedes decir que tienes el 80% de tus reservas y el otro el 50%, pero es que hay que ver cómo es el recipiente tuyo y cómo es el recipiente del vecino. ¿Me entiendes? Porque si tu recipiente es más pequeño, pues puedes tener el 80%, pero tus reservas son menores que las del vecino. Por eso es bueno hablar en toneladas cúbicas o lo que sea. Es decir, tengo tanto almacenado. Sí, en cantidad, en cantidad. Porque es que los porcentajes son muy perversos, porque dependen del tamaño del recipiente. Y creo que nuestro recipiente es bastante más pequeño que el de otros. Mira, yo no sé lo que va a ocurrir. Yo no sé si va a haber cortes, no lo sé. Pero sé que estamos generando el clima perfecto para bailar en el alambre. Y eso, desde luego, lo confirma la actitud del gobierno. Y el gobierno se está preparando para poder culpar a determinados otros agentes de un problema de abastecimiento en España. Y eso es obvio, porque no hace más que repetir Putin, no hace más que repetir ahora Bruselas me pide, no hace más que repetir todo el mundo es malvado, las eléctricas son diabólicas, es que no nos quieren enviar gas barato. Yo, sinceramente, tengo toda la sensación de que se está preparando el gobierno para lanzarnos un mensaje que espero que no llegue. Porque, como decía Juan Carlos, como resulte que a estas alturas, después de haber dicho, no, tenemos que cerrar las nucleares... Por cierto, ¿saben cuánto nos vamos a gastar hasta 2035 en el cierre de las nucleares? ¿Cuánto dinero nos vamos a gastar en tener menos energía? 26.700 millones de euros. No está mal la cifra, ¿eh? Para eso, por lo visto, sí que hay dinero. Vamos a zumbarnos dinero para tener menos energía. Yo no he visto un negocio así en mi vida. Pero bueno, lo resume Feijo de una forma, yo creo, bastante acertada. Y la tercera reflexión es que hemos visto cómo la política energética del gobierno ha sido una improvisación constante. Hace unos días planteaba el gobierno acelerar la transición ecológica, por tanto, menos gas y menos hidrocarburos, y ahora plantea el gobierno no hacer recortes en el gas. Comprenderá que esto no es muy serio. Pues totalmente. Carmen. Es que lo de las centrales nucleares es que no hay quien lo entienda. O sea, ahora ha hecho Luis del Pino una relación más o menos de cómo, pues ahora, claro, la mayoría de los países europeos y fuera de Europa se están planteando la opción nuclear. Es que Bélgica, que tenía también un plan de cierre de las dos centrales nucleares que tiene, ha dicho que nada, que no las tierra, que alarga la vida útil de las centrales. Entonces, el que tenía, bueno, Finlandia, por ejemplo, que es un caso extraordinario, o sea, que no quería saber nada de la nuclear, nuclear. Polonia, en fin, todos los países que están viendo el problema y que bien estaban enganchados al gas ruso o no, igual, están viendo que efectivamente la energía nuclear, ya no es que sea, a ver, es que a mí me da igual si la llaman verde o la llaman roja, o sea, es que me da igual, es una energía que aparte de ser limpia y barata, te permite tener un suministro estable, porque aquí la cuestión es tener fuentes energéticas que puedes tener también molinillos y puedes tener solar y puedes tener todo lo que tú quieras, pero no te dan estabilidad en el suministro, o sea, que está muy bien, pero que el mix no puede ser ese, porque si estás con gas ruso y renovables, es lo que le ha pasado a Alemania, que se gastó medio billón de euros en renovables y al final lleva un año quemando carbón como si no hubiera mañana. Entonces, fíjate, si es cierto lo que estás diciendo, pregunta para el gobierno, si teníamos capacidad para sobrevivir y aguantar perfectamente solo con solar eólica, ¿por qué estamos preocupados por el gas? Claro. Digo yo, pregunta bastante de Barrio Sésamo, ¿no? A ver si me la responde alguien del gobierno. Si solamente con solar y con eólica estamos preparados para aguantar de maravilla, ¿por qué ellos son los primeros que están preocupadísimos por el gas? Porque nos estaban mintiendo, ¿verdad? Vale. A publicidad y volvemos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Ahora, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Para Farmacia Mundo Natural Para Farmacia Mundo Natural.es